Mi pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura Me viene de ti, con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión Mi pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura Me viene de ti, con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión Mi pequeño amor, es un río azul Es como una flor, que abre su corona Que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión Y el Paraná, de Dios su luz Y en mi corazón, su ensoñación En la manconia de tu piel, una isla de sol Siento latir adentro de mi ser Como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer Que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión Mi pequeño amor, es un río azul Es como una flor, que abre su corona en mis manos Todo vive en ti Todo vive en ti El jugo y la estrella que mueren Y en tus ojos negros, la noche siembra junto a eternidad Mi pequeño amor Todo vive en ti Un pequeño amor, un monas caras Gracias.